Existen algunas verdades que duelen y una de ellas es que ser una víctima no implica necesariamente que también seas una buena persona. A lo largo de los años y después de observar detenidamente a muchas personas atrapadas en esta mentalidad de víctima, incluyéndome a mí misma, pude percibir un patrón, un patrón prácticamente idéntico en todas estas personas. Todos podemos ser víctimas, todos hemos sido víctimas en algún momento de nuestras vidas. Y seamos sinceros, no hay ningún acto más cruel y más carente de empatía que culpabilizar a una víctima, ya sea por haber sufrido en manos de otra persona o bajo unas circunstancias trágicas. Nuestra sociedad hoy en día está empezando a comprender que culpabilizar a una víctima es un acto absolutamente tóxico e intolerable. Detrás de la culpabilización a la víctima se esconden todas estas ideologías y estas maneras de ser y de hacer, que son totalmente opuestas a la unidad. Todos somos uno, todos estamos unidos. Si alguien te hiere a ti, me está hiriendo a mí también. Incluso podríamos decir que la realización, el acto consciente de darnos cuenta de que somos o hemos sido víctimas, puede ser el primer gran paso para reconocer un acto abusivo, para reconocer que nos han herido, para reconocer que necesitamos sanación o debemos alejarnos de cierta persona o cierta situación. Resumidamente, y porque voy a dejar muy claro a lo largo de este vídeo que para nada estoy haciendo este acto de culpabilizar a la víctima, ni me refiero a las víctimas de forma despectiva. Hoy voy a explicaros el por qué creerse víctima, adquirir una mentalidad de víctima, ni es bueno, ni es sano, ni te hace mejor persona. Ni mucho menos te ayuda a largo plazo a sanar o a liberarte del dolor. Ni te exime del daño que tú potencialmente puedes causar en tu vida o en la vida de los que están a tu alrededor. Como decía, todos podemos o hemos sido víctimas en algún momento. Sentirse víctima no es lo mismo que creerse víctima. Cuando adoptas una creencia sobre tu identidad, sobre tu personalidad, yo soy esto, estás alimentando la autoconcepción de ti mismo. Por lo tanto, estás delimitando tu personalidad, tus gustos, lo que te gusta, lo que no, lo que aceptas, lo que no, lo que buscas, lo que no. Ahora bien, delimitar tu identidad no es ni bueno ni malo. Todo depende de los frutos con los que decidas alimentar esta autoconcepción acerca de ti mismo. De la misma manera que el acto de comer no es malo en sí. Necesitas tener preferencias y gustos, pero tu salud, tu mente y tu cuerpo no reaccionará de la misma manera, ni funcionará igual con un tipo de alimento o con otro. No es lo mismo alimentar a tu mente con la idea de soy pianista que con la idea de soy una víctima. Esa autoconcepción es el ego. El ego no es positivo ni negativo. Es la autoconcepción, es la idea, es nuestra personalidad, aquello que creemos, verdad, acerca de nuestra identidad. Y tu identidad y las creencias sobre ti mismo son el alimento de esta autoconcepción, son el alimento de tu ego. Según qué alimentos escojas y según lo consciente que seas acerca de estos alimentos y lo consciente que seas de esta elección, eso determinará tu capacidad de no apego a tu identidad. El ego, esa autoconcepción, siempre está presente en ti, pero en ti también reside la capacidad de trascenderlo, sin rechazarlo, siempre integrándolo, pero sin apegarte. Y la mentalidad de víctima es uno de los alimentos más peligrosos para tu identidad. Primero, porque crees que el poder en tu vida reside en las manos de otra persona, lo cual te condena a ser una víctima al resto de tu existencia, porque lo similar atrae a lo similar. Si tú estás constantemente resonando con el pensamiento de que cualquier persona externa a ti quiere hacerte daño o puede hacerte daño, o que el mundo está lleno de malas personas, ¿qué es lo que atraerás a tu vida entonces? Segundo, y esto es extremadamente poderoso, y sin un trabajo extenso de tu propia sombra, difícilmente podrás identificar esta parte de ti que te voy a describir ahora. Te conviertes en exactamente aquello que más temes en los demás. Pero por esta incapacidad de salir de la mentalidad de víctima, ni siquiera te das cuenta de que tú mismo estás actuando como un verdugo. Tú mismo estás haciendo daño a otras personas. Tú mismo estás creando víctimas. Las personas heridas hieren a otras personas, incluso aunque no sea su intención. ¿Os dais cuenta de que si las personas pudiésemos comprender esto, pudiésemos comprender que detrás de cada verdugo hay una víctima sin sanar, el mundo y la idea que tenemos acerca de las buenas o las malas personas, cambiaría por completo, incluso nuestro sistema cambiaría por completo? Cuando te crees víctima, cuando adoptas la mentalidad de víctima como parte de tu identidad, ves el mundo externo a ti como un agente dañino que puede potencialmente hacerte daño. Resumidamente, todo el mundo puede hacerte daño de forma indiscriminada. Y tu única manera de protegerte es estando alerta y preparado para el ataque. Así que lo que haces es desarrollar esta coraza. A nivel energético se ve como el caparazón de un erizo repleto de pinchos. Y cada vez que alguien intenta acercarse a ti, independientemente de sus intenciones, estos pinchos afilados salen en modo de defensa, hiriendo a cualquier agente externo a ti. Esto es un mecanismo inconsciente, forma parte de la sombra del ego de la víctima. Y este es, prefiero hacer daño antes de que me hieran a mí. Pero todo esto es un proceso emocional, inconsciente, rechazado y apartado de la luz de la consciencia. Porque a la luz de la consciencia es totalmente intolerable tener ese tipo de pensamiento cuando tú obviamente eres la víctima, eres incapaz de dañar a alguien. Son los demás quien te hieren a ti. ¿Cómo puede alguien decir que yo he sido abusivo o tóxico? ¿Con todo lo que he sufrido y me he sacrificado por los demás? ¿Con lo buena persona que soy y todo lo que he tolerado? Ese es el ego de la mentalidad de víctima. Ese es el ego de la persona que se cree víctima como parte de su identidad. Esa es la sombra oculta. Esa es una verdad empujada hacia la oscuridad inconsciente de la sombra. Como un aspecto inaceptable que se considera negativo. Quizá no soy tan buena persona. Quizá estoy actuando exactamente igual que mis abusadores. Este mecanismo inconsciente, el cual solo te deja observar y sentir ese caparazón que te protege y no los pinchos que emergen de él cada vez que alguien se acerca a ti, se convierte en todavía más alimento para el ego con la identidad de víctima. La conclusión es esta. Sabía que nadie es capaz de quererme. Todo el mundo que se acerca a mí acaba marchándose. Tercero, la mentalidad de víctima es competitiva, egoísta y totalmente contraria a la sanación. Siempre creemos que somos el que más sufre, el que más necesita, al que más hay que dar y el que menos puede. Las personas con la mentalidad de víctima, la creencia de víctima, reinando en su identidad, en su ego, siempre están en constante competición con otras personas para demostrar cómo ellos son los que más sufren, los que más han sufrido, los que menos pueden superar las cosas en comparación a otros. Cada vez que alguien se les acerca a darles un mensaje de esperanza o herramientas para salir de cualquiera de las situaciones que les está generando esa creencia de víctima, su respuesta es que nunca, nunca podrás entender por lo que yo he pasado o estoy pasando. Cuando la realidad es que nadie sabe realmente qué pueden pasar otras personas o por qué han pasado otras personas. Por eso siempre digo que hay que ir con cuidado. ¿A quién le decimos que nunca podrá entender nuestro dolor? Porque nunca sabemos quién tenemos delante y nunca sabemos si esa persona ha luchado batallas todavía más sangrientas que las nuestras. Es maravilloso y es un alivio que después de tantos siglos siendo invisibilizadas de cara a la sociedad, me refiero a las víctimas, que hoy en día realmente se pueda considerar y se pueda mirar directamente a estas personas y admitir las situaciones de abuso que existen en el mundo y que siempre han estado ahí, ya sea hacia una etnia o a las mujeres. Pero como he dicho al principio de este vídeo, una cosa es sentirse víctima y otra cosa muy muy diferente es creerse víctima. El sentirse víctima no es negativo. Sentirse víctima de hecho es muy positivo. Me preocuparía que una persona que ha sido víctima de una situación real de abuso no pudiera sentirse víctima o tuviera ese bloqueo. Eso es peligroso. Y que tú puedas reconocer ese sentimiento de víctima ante esa situación es sano y es sinceramente lo mejor que puedes hacer. Porque significa el sentirse víctima que estás reconociendo, estás viendo, estás dándote cuenta de que alguien o algo externo a ti ha quitado tu poder de tus propias manos. Y el sentirse víctima es la reacción natural al comprobar que ese poder ya no te pertenece. Es el dolor de la impotencia. Es el dolor de sentir que te han arrebatado algo fundamental para ti, que es tu poder. Y por lo tanto, el siguiente paso significativo es preguntarte ¿y qué voy a hacer para recuperar ese poder? ¿Cuál es el siguiente paso para recuperar ese poder? La única diferencia entre sentirse y creerse víctima es que la persona que se cree víctima, la persona que adopta el victimismo como parte de su identidad, de su ego, no es capaz de dar ese paso y plantearse cuál es la siguiente dirección en la que tiene que ir para recuperar ese poder. La persona que se cree víctima se acomoda en esa identidad y sobre todo a responsabilizarse y darse cuenta de que la soga que los lleva ahogando todos estos años es una soga que en cualquier momento pueden o quizá deben quitarse ellos mismos. Bueno, espero que os haya gustado. Espero que no me martiricéis mucho a las personas que os ha chirriado un poco. Como siempre estaré súper agradecida de escuchar vuestros comentarios, vuestras experiencias, lo que sea que queráis comentarme. Recordaros que me podéis seguir en el resto de redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y hasta la próxima. Cuidaos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.